La convocatoria para iniciar estudios de preparatoria en la Universidad Autónoma de Zacatecas se encuentra abierta. Acompáñenos y entérese de los detalles en nuestra siguiente cápsula informativa. Hola amigos de Multiverso, el día de hoy me encuentro con la directora de la Unidad Académica Preparatoria, la doctora Angélica Colín Mercado y hoy nos viene a platicarnos sobre esta convocatoria que se encuentra abierta para las prescripciones a nivel medio superior. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto que sí, venimos a invitar a todos aquellos jóvenes y jovencitas que vean en nosotros la opción para continuar sus estudios del nivel medio superior, la cual se encuentra aperturada a la convocatoria de preinscripción a través de nuestra página oficial, escolar.was.edu.mx y por supuesto nuestra fuente oficial que es la guap.was.edu.mx. Ahí podrán ver todos ustedes los requisitos de la convocatoria, las fechas y que por supuesto estamos aperturados para que conozcan nuestra oferta educativa y que sean parte de esta familia universitaria. Doctora Angélica, ¿cuáles son algunos de estos planteles? Bueno, si nos puede mencionar, sabemos que se tienen 13 planteles en la Unidad Académica Preparatoria y decirnos dónde se encuentran ubicados. Claro que sí, nosotros somos 13 programas, 13 programas educativos en los cuales, por supuesto, 4 de ellos cuentan con extensiones. Nos encontramos en 11 municipios dentro del estado de Zacatecas, en la zona conurbada. Tenemos diferentes planteles desde la 1, la 2, la 4, que es la zona conurbada y los demás se encuentran en diferentes municipios. Ahí podrán ustedes localizar la oferta que tenemos nosotros para todos ustedes. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la Unidad Académica Preparatoria y por qué es una de las mejores opciones? Por supuesto que somos una de las mejores opciones a nivel medio superior. De antemano, nuestra filosofía universitaria, la historia que nos respalda en la misma, es lo que hace el enriquecimiento de este currículum donde nuestros estudiantes van a fortalecerse. La eficiencia terminal, nuestro perfil de egreso va científico-humanístico, los preparamos nosotros para la vida. Estos jóvenes y jovencitas llevan una trayectoria de formación educativa que les va a permitir insertarse en su nivel superior con todas las herramientas y elementos positivos para que se puedan desarrollar de la mejor manera. El trabajo académico en los colectivos, ¿qué nos puede decir de eso? Gozamos de una planta docente muy enriquecida en su formación académica y el trabajo colegiado que mis compañeros docentes realizan día con día se ve reflejado justamente en el aula, donde en el aula esos conocimientos, esos contenidos los transmiten para que el aprendizaje sea significativo en estos estudiantes y por supuesto les den las herramientas para poder transitar a su nivel superior. Bueno y finalmente doctora, ¿cuáles han sido estos retos que han estado trabajando a raíz de pandemia y ahora esta nueva modalidad? ¿Qué mejoras se han realizado? Efectivamente, el mayor reto que tuvimos como administración y tenemos es el volvernos a incorporar a la vida cotidiana, a estar de manera presencial. En el mes de marzo nos dimos a la tarea de convocar ya a nuestras aulas y ha sido un reto gradual donde lo hemos venido superando con la voluntad y por supuesto con toda la empatía de los colectivos, tanto docentes como estudiantes. Ha sido el gran reto volvernos a adaptar a lo siguiente. Bueno, pues ya escucharon a los interesados a ingresar a la unidad académica preparatoria y bueno, agradezco a la doctora Angélica Conin Mercado, directora general de la unidad académica preparatoria. Muchísimas gracias.